Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, aunque sea Livia Brito. La bioserie de Gloria Trevi está a la vuelta de la esquina y Carla Estrada sí o sí quiere a la actriz cubana participando en ella. La productora se quiere aprovechar del escándalo que vivió Livia Brito en Cancún para sacarle todo el jugo posible y que la bioserie tenga mucho más rating. ¿Será que esto le pueda funcionar o al contrario le perjudicará por completo? En este video te traemos todos los detalles. Si la vida te convierte en actriz, te vuelves polémica y armas un total escándalo, ya sabemos qué puedes hacer, interpretar a Gloria Trevi. Livia Brito se quiere aprovechar del escándalo que vivió con el fotógrafo en Cancún y ya se está alistando para interpretar a una de las cantantes más exitosas de Latinoamérica. ¿Cómo olvidar que en estos meses Livia Brito vivió una de las peores situaciones que yo creo que ni ella misma imaginó? Ella arremetió físicamente en contra de Ernesto Cepeda un paparazzi de Cancún junto con su pareja en turno Mariano Martínez. Ella no solamente arremetió en su contra, sino que también le robó su equipo de trabajo al igual que varias pertenencias, cosa totalmente innecesaria. Pero además de esto, como cerecita del pastel, Livia Brito me ha mencionado que ella estaba harta de los mexicanos, harta de México. Después de eso, Livia Brito se convirtió en una de las mujeres más odiadas de todo México. En una pequeña lista donde también incluimos a Sarita Sosa y a Carla Panini. Después de este gran escándalo, Televisa todavía mantiene su contrato con Livia, pero le pidió estar en un perfil completo y totalmente bajo, casi nulo. La actriz de la piloto de hecho ya perdió un papel protagónico, el cual Juan Osorio se lo quería dar, pero debido a la opinión del público, la rechazaron. El papel que Livia tenía en Médicos Línea de Vida también se fue a la basura. Pero ahora parece ser que la actriz tiene otro plan entre manos. A lo largo de todos estos meses, Livia Brito no se ha vuelto a pronunciar sobre el escándalo en Cancún y la demanda sigue presente. A pesar de que ella dio una disculpa pública, nadie le creyó y desde entonces parece que a ella se le olvidó por completo. El plan de Televisa era mantener fuera a Livia Brito durante un año, pero de repente Livia subió unas fotografías a Instagram, en donde se le ve un maquillaje que se nos hizo muy parecido a alguien. Al parecer esta actriz cubana hizo todo lo posible para parecerse a la no menos escandalosa cantante Gloria Trevi. Aquí la cuestión es que Livia Brito subió estas imágenes en el área de maquillaje de alguna producción. Y a pesar de que no se puede confirmar que esta sea de Televisa, sí se nota que está caracterizada para parecerse a la cantante Reggio Montana. Poco a poco los fanáticos son bien bárbaros. Parecen el FBI. Ellos empezaron a notar que el video que subió Livia Brito coincidía bastante con una publicación que hizo Gloria Trevi, en la cual mencionaba que le encantaría hacer una bioserie donde se contara toda su verdad, su vida como realmente fue, al menos en su perspectiva. Ahorita están extremadamente de moda las bioseries y esta de Gloria Trevi estaría a cargo de la productora Carla Estrada. Algunas personas aseguran que Livia Brito sí tiene mucho parecido con Gloria Trevi, y más ahora que se caracterizó así. Muchos han estado llegando a pensar que a pesar de que Livia no dio más detalles de qué proyecto se trataba, algunos empezaron a conectar cada punto y notaron que las similitudes eran demasiadas. Algunas personas llegaron a pensar que este sería el perfecto regreso para Livia, ya que estaría siendo una bioserie de una de las cantantes más exitosas, y que en realidad ha tenido demasiados fanáticos a lo largo de su carrera artística. A pesar de esto, muchos hicieron hincapié que tal vez Livia Brito ya ni siquiera esté con Televisa, y por ahí se mencionó que habían subido este video a través de la cuenta de Univision, por lo que entonces Livia Brito ni siquiera estaría aquí en México. Sean peras o sean manzanas, honestamente lo tenemos que decir, Livia Brito sí tiene un gran parecido con Gloria Trevi, pero de que nos gustaría que participara en su bioserie es otro tema. Y en estos videos ya sabes que lo que más me interesa siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que Livia Brito protagonizara la bioserie de Gloria Trevi? ¿Crees que este sí sería el gran regreso de la actriz cubana? ¿O definitivamente mejor que se vaya a otra cadena en otro país? Y que aquí en México no vuelva a ser ninguna producción. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.